Pregunta sobre el dictamen, se presentó en los dos cámaras, ¿no? En cuanto al seguro, este vehicular está, aquí dice que está bajando en 2019, ¿no? No, es el pago de 2018. 2018, son por trimestres, seguro se pagan por trimestres, así es, como son varios, son varios del parque vehicular, se hace el pago de manera trimestral. Si quedaba teniente el último paro, ya se cubrió, ya ahorita ya queda saldado la cuenta del seguro de este año. Gracias. No sé si hay alguna duda, por los dictámenes emitidos por el ejido de Hacienda, para sus contras, nada más pedirles si estamos de acuerdo, por acción de dichos dictámenes. Sí, yo, la vez anterior que se trató estos temas, yo voté en contra del doctor Edith Carnes, y el que se aprobara, y mi voto ahorita es en contra. Al cuarto punto, pues fíjense, análisis en su caso, aprobación del presupuesto de ingresos para el ejido fiscal de 2019, y que ya también fue aprobado el dictámenes. Sí, pues aquí viene el presupuesto de ingresos de 2019, que necesito ayudar a la copia. Se analizó también por la Comisión de Hacienda, se estuvo trabajando en la Comisión de Hacienda, que preside el regidor Gilberto. Estamos compañeros Gabriel, David y Gil, su servidor y el regidor, donde trabajaron, donde estuvimos ahí platicando algunos temas importantes sobre el mismo presupuesto. No sé si exista alguna pregunta, alguna situación. Sí, presidente. Sí, primero. Con su venia, pacientes, compañeros, compañeros, regidores, quiero hacer en el análisis de este proyecto del presupuesto de egresos 2019, los artículos 215, 216 y 217 de la Ley de Hacienda Municipal refieren que se debe hacer un estudio de análisis para su aprobación basado en la racionalidad y austeridad de este proyecto de presupuesto de egresos. El artículo 216 de la Ley de Hacienda Municipal dice que el Presidente Municipal presenta el ayuntamiento para su aprobación a más tardar el primer día abril del mes de diciembre del cada año del proyecto de presupuesto de egresos que reúna los requisitos señalados en esta ley y deberá transcurrir un plazo mínimo de 10 días antes que el ayuntamiento proceda a su discusión. Nos están trayendo apenas 24 horas, lo leímos y lo comparamos también con otros proyectos y bueno yo comento aquí con todo respeto que debemos evitar el excesivo aumento de los servicios personales y de acuerdo a la ley disciplina financiera del Estado y sus municipios que dice a la letra que la asignación para los servicios personales en un presupuesto de egresos en el Estado de Jalisco no podrá ser superior a un 3% del presupuesto. En este sentido, en el 2018 la suma del presupuesto fue de 124 millones 986 mil 901 pesos y en el 2019 es de 131 millones 236 mil 247 pesos, poco más de 6 millones al alta. en la partida 1100, por ejemplo comparando el 2015, el 2016 y el 2017 hay unas tasas de 12%, por ejemplo en el 2015 al 2016 de 41 millones pasó a 46, 5 millones más, en la partida 3200 de los servicios de los servicios de arrendamiento de medio millón, pasó a 4.9 millones del 850 por ciento más al alta. Entre varios ejemplos que podemos poner, aquí en la partida del 2017 al 2018 una variación de 62.2 millones, de 62.2 millones a 67.4 al 2018, 5 millones al alza. En la partida de 1200, remuneración del personal de carácter transitorio de 1.8 millones subió del 2017 al 2018, el 157 por ciento, pasando de 1.8 a 4.7 millones, no más en la remuneración del personal de carácter transitorio. Con bastantes horas extraordinarias, 2.1 millones de pesos en horas extraordinarias en el 2017 al 2018. También, para no aburrirnos mucho, en la partida del 2018 al 2019, de 77.4 millones pasó a 72 millones de pesos. Hubo también en la partida de 1200, remuneración del personal transitorio eventual del 2018, de 4.7 millones, subió a 7.5 millones en este proyecto presupuesto para 2019, es decir, 3 millones más. Hay en la partida de 4.000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, de 2.2 millones de 2018, está subiendo a 10.6 millones al 2019, con un énfasis más de 2.2 millones a entidades estatales, no empresariales y no financieras. Es decir, están más altas algunas cuestiones que debemos de considerar para con más racionalidad aprobar este presupuesto de los restos. ¿Cuántas partes, cuántos vamos a hacer? Muy bien. Vamos haciendo la aclaración. En el caso de la inflación, pues, se subió un 5% el presupuesto, que es un tema de la inflación, que estamos manejando la medida de la inflación. En el caso de los combustibles, no es el mismo valor. En 2018, a principios de 2017, que se aprobó el presupuesto pasado, a este tiempo, por la cantidad de litros, por la cantidad de movimiento, las piezas, por todo lo que se conlleva, pues, se va a elevar la partida presupuestal. Y en el tema de los pagos a los trabajadores, pues, se le está subiendo un 5%. Lógico, tiene un incremento del 5% natural. En eso es por eso sube a 132 millones de pesos. Es un incremento, no se incrementó alguna partida con gastos innecesarios. Al contrario, buscamos que fueran los gastos en el país. Pues, nada más. En los temas de arrendamiento, Presidente, ahí está muy inflado el presupuesto. ¿Cuál partida de arrendamiento? Simplemente, nomás en el, en la 3200, servicio de arrendamiento, nomás en el 2015, el 9 billón subió a 4.9 billones, el 850% más en arrendamiento. Es un estimado nada más. A ver, ¿dónde? La 3200, ¿dónde dice que está esa cantidad? Yo tengo aquí, estamos haciendo un comparativo de 2015, 2016, 2017, 2018 y lo que está ahorita al 19. Ajá, traigo 2.700.000. ¿Cuánto es lo que señala más usted? El 1.200 de 1.000.000 en 2018 subió a 2.7 en 2019. Ajá. Edificio, 130.000, mobiliario, equipo personal y activo, 350.000, maquinaria, equipos y herramientas, 132.000, arrendamiento financiero, 1.7 millones y otros arrendamientos sin especificar, 312.000 pesos. Ajá. Ahí se estipulan los arrendamientos financieros, que es el que hace el incremento también de las luminarias, ¿eh? Lo estamos estipulando en un determinado momento que no fuera favorable el tema de lo que estamos peleando con las luminarias, eso lo tenemos que poner en base al presupuesto de ingresos por si resultara favorable a la empresa, ¿eh? Es decir, lo que incrementa... Hay un aumento de 1.700.000 pesos. Claro, porque el año pasado, dentro del proceso legal que llevábamos el regidor, no teníamos ningún problema con eso porque no se nos estaba cobrando, duramos en ese sentido por medio de un proceso legal, suspendimos el cobro de dicha parte. Ya hace tres meses, si no me equivoco, tres o cuatro meses, se empezó a cobrar por una situación, nos amparamos y estamos en ese proceso donde solicitamos la devolución de dichos dineros. Es por eso que sube, no hay una situación... A mí me gustaría que me encarga, presidente, o quien tenga experiencia a partir de 4.000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas de 2.2 subió a 10.6 millones. En el 2019, es decir, más encaminado a otras pensiones. Gracias. ahora es conveniente que estuviera el señor tesorero aquí para que nos dé una explicación no es ningún problema, ahorita que nos dé una explicación en ese sentido, miren eso, lo que la partida 4.000 que está señalando que señala que sube de 2. algo en 2018 4.000 4.000 ¿esto es el trabajo de los recursos federales? si lo que pasa que en ese sentido como hubo asignaciones presupuestales del poder de recursos federal que tuvimos la bien háblale al tesorero si quiere para que me explique para que no quede ninguna duda que no hay que evitar que se ha hecho mucho por eso la ley es mi interés Se debe de entregar el presupuesto de regreso 10 días antes para analizarlo todos, ¿verdad? Pero si estamos dando 24 horas para analizarlo, estamos todos corriendo. Yo entiendo la premura, pues, que hay que entregarlo a la fin del mes. Pero como regidores, también necesitamos que nos preste la atención para analizarlo. Claro, ya se le entregó a la comisión hace algunos días, ¿eh, regidor? Digo, para que la comisión empezara a analizar esa parte. ¿Qué pasa, regidor? Bueno, el primer día de abril de diciembre, que es el diciembre 3, que es cuando ya se le han entregado. Así se hizo todos los municipios del Estado. Pero aquí se lo está entregando 24 horas antes. Aquí la partida 4.000, conferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas, 10.6. Este es el tema de los 5 millones de participaciones. Esos son para el DIC. Ah, la partida de los protocolos del DIC. El DIC, los 10.6. No, ese es el tema de los 1.6. Ok, transferencias. Esta es... Pero, si me permite hacer una pregunta para usted. Me permite hacer la pregunta del doctor, ¿me permite hacer eso? Sí. En la partida 4.000, que habla de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en el 2018 se presupuestó 2.2 millones. Y en el 2019 está presupuestado 10.6 millones. Y 2.2 millones está asignado o presupuestado a entidades parasatales, no empresariales, sino financieras. Esa es la pregunta que te quiero con explicar. ¿Cómo va esto? A ver, nuevamente hay que recordar que el presupuesto es una estimación. Sí, sí. Pero es una estimación de esa partida de otro día. Igual, hay partidas que no se usan. Yo lo estoy contemplando, es la partida porque es parte de lo que se me da el DIC. Es el subsidio que otorgamos, de manera anual, el DIC. Sí. Sí. Aparte, es un proceso que nosotros, el DIC, cuando bajan un programa, o cuando tienen algún recurso, llega directamente al gobierno municipal y de aquí destinamos allá al DIC, para que ellos hagan su movimiento. Aparte, lo que les entregamos de manera mensual. Todos los procesos que tienen que ver con el DIC, directamente los hacemos como gobierno municipal. Si hay una beca que tengan que entregar, si tienen que entregar, llegan con nosotros. Y apoyamos nosotros en esa parte, por las cuestiones legales que tienen el DIC. No sé si existe alguna otra duda. No, caso contrario, es nada más pedirle si no hay alguna otra duda. Estamos de acuerdo en dicha aprobación. Gracias. En contra, por lo ya dicho, en el secretario. Pasamos al siguiente punto, por favor. Al siguiente punto, que es nuestra vacuna. Muchísimas gracias a todos y muy buena tarde.